O sea, si bien no traspasa las paredes glue, te sirve para poder quemar las paredes glue bastante rápido, sí Vix, maldito enfermo Dos tiracos en la cabeza en contra de los chicos de la escuadra, el clan TK, cuidadito con David Tienen que tratar Los jugadores de la escuadra de Lenos entonces Logran algunas cuantas fajas interesantes y van a por más traffic Tiraco con SBD, finalmente Vix terminaba también por acabar en contra de Villafuck, en contra Mientras tanto, por la zona exterior, aparecieron los chicos de la escuadra de Lenos Por acción, intera para el glue que llega por parte de este equipo De las que te van a dar la vuelta, colocar paredes también para poder tratar de protegerse sin embargo De la pared piso, Mora que no va a hacer absolutamente nada Aparecía con la MP5, conectaba en contra de ellos Terminaban eliminando despedidos 10 a 6, con el glue que llega por parte de Pedro Cuidado con traffic también haciendo los propios movimientos insanos Para el piso se iban y adivina que Los chicos de la escuadra de Lenos terminaban ganando la partida Y tenemos ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!